Y nos vamos de gozadera, juega con tu papá y vámonos de chupa Oye Nardo, oye la guitarra, para el norte Y nos vamos de gozar Cuando me ven con platita, soy fulanito Cuando me ven con platita, soy fulanito Y nos vamos de gozadera, y la hora Cuando me ven con platita, soy fulanito Y nos vamos de gozar Cuando me ven con platita, soy fulanito Cuando me ven con platita, soy fulanito Cuando me ven con platita, soy fulanito Cuando me ven con platita, soy fulanito